Música Sobre el tema de la nomenclatura del que hablábamos hay un personaje o hubo un personaje de la ciudad que se preocupó por este tema Max Vega Tato fallecido hace unos cuantos años Max Vega Tato era un hombre de cine fue productor de cine luego llegó a Cancún a fijar, a fincar su residencia y fue maestro de la Universidad del Caribe durante muchos años él incursionó en la política como un compromiso de ayudar a la gente como un compromiso de tener una voz escuchada y su voz fue escuchada una de sus preocupaciones fue precisamente el de la nomenclatura todavía hay en algunas calles de la ciudad los nombres usuales, tradicionales de las calles con su nombre porque algunas calles tienen nombre pero no tienen placas que las ubiquen que las definan y él de su propio peculio instaló cientos, si no es que miles de placas con los nombres de las calles de la ciudad de Cancún para que la gente pudiera ubicar donde se encontraba y esto ayuda mucho a los carteros a los que reparten avisos de todo tipo Max Vega Tato merece un reconocimiento y un homenaje desgraciadamente ha caído en el olvido como tantas cosas esta es la ciudad del olvido de la ciudad de Cancún 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 de la ciudad de Cancún